Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que va que funda Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que en la tierra no te veste más Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Un angustiador, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve tan nuevo Para no verte tanto, para no verte siempre Venga, vamos a seguir En todas las naciones Ojalá que no pueda tocarte mi canción Ojalá que en el corazón no te gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se me olvide hasta ahora Ojalá las paredes no retengan tu futuro de camino que nos hago Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de distintos eslogos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto De una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la vuelta Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que tu nombre se me olvides Ojalá que tu cuerpo pueda curarte mi canción Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz secadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos En todas las visiones, por la que no puedas Para no verte tanto, para no verte siempre, en todas las visiones